Bueno, el objetivo de esta reunión era darle entrada formal al Parlamento, a nuestro informe de la situación carcelaria nacional 2019. Lo íbamos a hacer hace algunas semanas, pero obviamente la situación de emergencia pospuso esa presentación que hubiéramos querido que hubiera sido en otro contexto. Pero bueno, es un elemento de trabajo para el Parlamento. En realidad las cosas que estábamos planteando allí tienen sentido en este contexto porque planteamos justamente la importancia del rol del Parlamento como espacio para el avance en la reforma penitenciaria, el avance en ir hacia un sistema penitenciario que pueda responder a las necesidades de protección de los derechos, de bajar la reincidencia, de favorecer la integración social. Y eso implica retomar las cosas buenas que se han hecho porque ha habido resultados. La reforma penitenciaria iniciada en 2010 fue un proceso positivo. Que acercó al país a un modelo técnico, dejó atrás un modelo custodial y que no tenía del todo claro el objetivo central de un modelo histórico, como ha pasado en muchos países, un modelo que venía del siglo pasado. Pero es un modelo, es un sistema que todavía tiene carencias importantes, registradas en 2019 en detalle en este informe, unidad por unidad. Áreas que se tienen que mejorar, materias pendientes que el país tiene. Y nosotros como organismo de monitoreo parlamentario informamos al Parlamento, hacemos recomendaciones y esperamos que de este ámbito se pueda seguir trabajando en las comisiones temáticas, en la comisión de seguimiento cameral, eventualmente también en grupos de trabajo que se puedan hacer o en otras instancias como son los foros de la innovación penitenciaria. Conversamos largamente con la Presidenta de estos temas y bueno, es un gusto poder decir que cumplimos con entregar al Parlamento el informe del 2019 que queda ahora como un insumo más de trabajo para los legisladores, para las autoridades de los tres poderes del Estado y también para la sociedad civil que tiene un rol importante para jugar. Gracias.